Hola a todos, bienvenidos. En el día de hoy les quiero enseñarles cómo hacer la conexión de tres paneles led embutidos, redondos, en paralelo para un circuito 912. El circuito 912 consiste simplemente en un solo interruptor de encendido y de apagado con una lámpara. Estos paneles led los vamos a conectar en paralelo, para no hacer el vídeo demasiado largo aquí tienen ya conectados los cables y con su bornera. Los colores también vienen de nuestro panel azul y café. Por los códigos internacionales el color azul viene siendo neutro y el color marrón viene siendo fase, pero por los códigos nacionales de chile el color azul viene siendo fase en la línea 1, línea 2 viene siendo negro y línea 3 viene siendo rojo para instalaciones trifásicas, pero para las instalaciones domiciliarias el color es rojo y blanco. En este lado mío tengo listo ya un circuito 912. Ya lo que voy a hacer ahora es simplemente unir azul con azul los tres y vamos a hacer un empalme. Y con el café igual. Acá ya lo tenemos listo y vamos a proceder a desconectar. Siempre tenemos que tomar precaución, medidas de seguridad para poder hacer cualquier instalación tenemos que cortar la energía y trabajar sin energía para prevenir accidentes. Acá tenemos blanco y rojo, el rojo viene siendo fase y el blanco viene siendo neutro. Llegado con los colores internacionales el café es fase, así que lo conectamos con el rojo. Y el azul por el código internacional viene siendo neutro. Ahora voy a desconectar uno cualquiera. Si se quema este de acá, los otros igual están funcionando porque están en paralelo. Ya lo que vamos a hacer ahora es cambiar de posición los cables. El café lo vamos a conectar con el blanco, vamos a ver qué es lo que pasa. No debería pasar nada, pero vamos a probar. También encendió, no tenemos ningún tipo de problema. Pero siempre hay que respetar los códigos de colores para no tener problemas. Porque puede que al hacer esta conexión, como le hice yo, se me pudo haber quemado, pero no pasó eso. Por eso siempre tenemos que respetar los códigos de colores. Hay algunos focos que sí vienen con algunas indicaciones y algunas marcas que no. Pero acá simplemente lo guiamos con los colores, porque como ya vienen identificados acá los colores, así que es más fácil. Así que así podemos conectar iluminaciones en paralelo 3, 4, 5, 6, la cantidad que nosotros queramos para un circuito 9-12 o si no un circuito triple. Lo que ustedes van a necesitar para su instalación. Así que esto es todo chiquillos, ojalá que les hayan gustado y si les gustaron suscríbanse al canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!